Trabajar bien, seguir prosperando, nadie te dice nada, tratar de alcanzar aquellos sueños que vos tenés de estudiar, de crecer, de servir, todo bien, de casarte, de formar tu familia, de irte a vacaciones, nadie dice nada al respecto, pero tu mira siempre en el cielo, entendiendo que hoy Dios nos puede llamar a pedir cuentas. Y caminamos en gratitud a Dios todos los días de nuestra vida, un día a la vez, no hay hombre que no conozca de luchas, pero el Señor prometió victoria en todos los casos en que se dependa de Él. Espero que este mensaje te esté alentando porque esa es mi intención, no estás solo, Dios está contigo, otros también sufren, otros lo superaron, vos también podés hacerlo, depende de Dios, esto es por fe, es un día a la vez.